Cinco días de bloqueos y ya se sienten los efectos. Pasajeros impedidos de viajar o parados a medio camino. Filas en surtidores porque las cisternas no pueden pasar. Transportistas con pérdidas. ¿Quién le pone solución al conflicto? 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 Vamos a tener información importantísima para una familia que en Santa Cruz estaba esperando tener noticias de sus pequeñas que fueron raptadas. ¿Fueron raptadas en Montero? Así es, ¿cómo estás, Luz? Muy buenas noches, también queremos conocer la información que llega desde Cochabamba porque finalmente se pudieron dar datos en el trópico cochabambino. Ya fueron trasladadas hasta esa región. Así es, muy buenas noches, saludamos a todo el país. Exactamente una búsqueda desesperada. Esta denuncia se ha realizado el 11 de octubre, el viernes, por parte de la familia de la desaparición de dos menores de edad, de 5 y 7 años. Se presume que fue primero por el inquilino que vivía en esta casa. Estuvieron realizando bastantes búsquedas en diferentes lugares y presten mucha atención a las siguientes imágenes porque gracias a las cámaras de seguridad es que se ha logrado identificar en el lugar en donde se encontraban estas menores de edad con el sujeto. Así con la misma ropa con la que ellas desaparecieron. Caminaban por diferentes lugares, por los mercados. Fueron vistas en Ibirgarzama, en el trópico de Cochabamba. También fueron vistas en la ciudad de Cochabamba. De esta manera es como la policía lograron identificar que ya las menores de edad se encontraban en Cochabamba. Finalmente fueron encontrados en Quiñacoyo. Esto gracias a la pronta acción por parte de la policía que activaron el plan Z para poder encontrar a estas menores de edad tras una búsqueda bastante desesperada. De esta manera es como la policía logró identificar que se encontraban en Cochabamba, por lo que iniciaron con la búsqueda. Y finalmente lograron encontrarlas y también lograron detener a este sujeto. Preste mucha atención también a las siguientes imágenes. El momento en que este sujeto es ya detenido y llevado a las celdas. Las menores de edad ya fueron recuperadas. Este es el momento en que este sujeto de 30 años estaba llegando a instalaciones de la policía. En la FEPICC de la Laguna Lalay. Este sujeto dice que estaba vendiendo dulces en diferentes lugares. Se cambió la ropa para que no se ha identificado. Sin embargo, gracias a las cámaras de seguridad se pudo identificar a las menores de edad. Ahí vemos a este sujeto. Esta persona, que era el inquilino que estaba en el municipio de Montero, se presume que obligaba a las menores de edad también a vender dulces para poder sustentarse esto en el municipio de Cliacolio. Ahí estamos viendo las imágenes al momento en que este sujeto ya está siendo trasladado directamente a las celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Y tenemos información de último momento. Estamos junto a Tatiana Miranda porque vamos a escuchar el último informe por parte de la policía, del comandante departamental. Muy buenas noches, Tatiana. Te escuchamos. Gracias, Tatiana Miranda. Gracias, Tatiana Miranda. Se ha hecho el desplazamiento correspondiente. Los datos de referencia que teníamos se han confirmado. Se ha hecho la recuperación y ahora contención de las menores. Se está haciendo también la valoración médica respectiva. Y la gestión que está realizando la dirección departamental de la FELCC aquí en Cochamba para hacer el traslado tanto del aprendido como de las menores y ponerlas al conocimiento de la autoridad competente en el caso de este sujeto y devolverles las manos a los familiares, a las dos niñas. ¿Qué situación han sido encontradas estas dos menores? En realidad las dos niñas estaban en un domicilio. Se ha podido ubicar las mismas. Se tenía referencia de que probablemente estas niñas estaban siendo utilizadas para pedir limosna, mendigar y obtener recursos para este sujeto. Eso simplemente como referencia. En base a ese dato el personal de inteligencia ha hecho las acciones de inteligencia correspondientes y pues por el trabajo profesional han sido perceptivos, han ubicado a las menores y posiblemente procederan a la prevención de este sujeto. ¿El hombre qué dijo al respecto cuando fue encontrado? Bueno, en realidad no ha emitido criterio todavía. Se va en base al procedimiento correspondiente. Se va a tomar la declaración que establece. Ya ese trabajo lo va a realizar la Fuerza Especial Lucha contra el Crimen. También en Montero, de manera preliminar, se ha obtenido hacer emitir algún criterio. Como siempre sucede en estos casos, tratan de eludir sus responsabilidades, pero es evidente la acción que ha tenido delictiva este sujeto. Pero lo importante es el trabajo de tesonero que tiene el personal, principalmente en este caso de inteligencia de la FECC, que ha tenido el resultado positivo de la recuperación de estas dos niñas. ¿Ya tenía antecedentes esta persona, coronel? En realidad se está trabajando en ese aspecto. No hace más de una hora y media que se ha ido en esta tarea. La tarea que la FECC está realizando ahora está en la perspectiva de consolidar todos los mecanismos, todos los antecedentes correspondientes para validar una imputación juntamente con el Ministerio Público y posteriormente remitirlo ante la autoridad jurisdiccional para sentar precedente en este caso. ¿Cómo se encuentran las menores? Se encuentran relativamente bien, pero bueno, ese aspecto lo va a determinar el personal médico. También tenemos el apoyo de la Defensoría de la Niñez, que está haciendo la contención correspondiente, cumpliendo el procedimiento y principalmente precautelando los derechos que establece tanto nuestra Constitución y la ley que resguarda tanto a la niñez y a la adolescencia. ¿Se traslada a Santa Cruz? Se está haciendo la gestión, no solamente el traslado de los tres, sino también de los custodios que van a acompañar y resguardar el traslado, tanto del aprendido como de las dos niñas. Muchas gracias, coronel. Ese es el trabajo que ha realizado la policía en Cochabamba, exactamente en el municipio de Quillacoyo, en la zona de Marquina, donde fueron encontradas estas dos menores junto a este hombre, que las tenía en su poder hasta aproximadamente una semana. Exactamente, afortunadamente estas menores de edad, estas dos pequeñitas, se encuentran en excelente estado de salud, van a ser enviadas hasta el municipio de Montero para volver a reencontrarse con la familia que estaba completamente desesperada, buscando a su pequeña. Las cámaras de seguridad han sido fundamentales para poder encontrar a estas menores de edad. Se decía que estaban en el trópico de Cochabamba, han hecho el seguimiento, la policía se las ha visto en diferentes mercados también de la ciudad, de nuestro departamento, y de esta manera es como finalmente se las ha podido encontrar en la zona de Marquina, en el municipio de Quillacoyo. Estas son las imágenes ya del momento en que este sujeto ha sido detenido y, bueno, enviado hasta celdas de la policía. Vamos a estar esperando qué es lo que dicen las investigaciones y también cómo avanza este caso. Más adelante vamos a darles información porque también tenemos la otra parte de la familia que se encuentra en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra porque tenemos más datos para darle correlación a esta historia que hace, ¿cuánto? ¿11 días? Más o menos la familia estaba desesperada por encontrar a estas dos pequeñitas. Confianza realmente en nadie, ¿no es cierto? Este inquilino que se ganó a la confianza de la familia mire, terminó haciendo una barbaridad llevándose a estas dos menores de 7 y 5 años. Bueno, y esta jornada ya la Comisión Mixta de Justicia Plural ha presentado la lista de los 10 postulantes a Fiscal General del Estado, que eran uno de ellos en reemplazo de Juan Lanchica. Hemos tomado la decisión de aprobar el informe final donde con las 10 listas, las mejores notas que han obtenido los 10 postulantes, nosotros vamos a derivar en este momento a la Asamblea Legislativa. Dentro de las 48 horas tiene que convocar el Presidente Nato de la Asamblea. Seguramente para el día lunes ya va a convocar y entonces ahí ya estaríamos designando un Fiscal General del Estado con el apoyo de dos tercios de los asambleístas y después de eso ya estaría también designado como fiscal. Bueno, hasta el 23 de octubre tenemos que tener un nuevo Fiscal General del Estado. Vamos a ver a continuación, por favor, esa lista de quienes han obtenido los mejores puntajes que llegarían a ser solamente 10. A ver, estaría William Eduardo Alave Laura, también Iván Noel Córdoba Castillo, que serían los dos con los mejores puntajes. Por supuesto que Henry Herrera Herrera, Olvis Egues Oliva, también pasa a esta instancia y está entre los posibles elegidos. Roger Rieder, Mariaca Montenegro, Edwin Quispe Mamani, el sexto en esta lista, Nuria Gisela González Romero, Rubén Ramírez Conde, el octavo en esta lista, Milton Iván Montellano Roldán y finalmente Omar Fulguera González. Entre estos 10, posiblemente el próximo 23 de este mes, conozcamos al que pueda ser el fiscal general del estado. A ver, estamos con Walter Osio para que nos dé mayor información. Fueron estos 10 justamente los que han obtenido los mayores puntajes de acuerdo a lo que dice la norma, Walter. Exactamente, y estamos parados afuera de lo que es la ventanilla única, donde aproximadamente a las 5 de la tarde, Miriam, ha llegado administrativos de la Comisión Mixta de Justicia Plural trayendo el informe que tú hacías alusión. Ese informe contenía los 10 nombres con los 10 puntajes más altos, si va el término, de todo lo que ha sido presentación de examen, presentación del plan de trabajo y todo el proceso de meritocracia. Acá ha sido presentado a las 5 de la tarde y minutos después, a través de esa voluntad política que manifestaban, tanto el gobierno como la Comisión, se ha convocado a la sesión número 12 de la Asamblea Legislativa Plurinacional para el próximo día lunes, donde día 21, día 22, tendrán para debatir y entre esos 10 nombres, consensuar el nombre del próximo fiscal general del estado para que sea posicionado el 23 de este mes de octubre. Recordemos que para que sea elegido tiene que tener una votación superior a los dos tercios en el pleno de la Asamblea. Exacto. Y uno solo de esos 10 va a ser el próximo fiscal general del estado. Gracias, Walter. Era importante que en los 10 se apunte. Muchas gracias. Hablamos ahora de las elecciones judiciales para el próximo 1 de diciembre. Hay nuevas determinaciones por parte del Tribunal Supremo Electoral. Después de varios días de incertidumbre, a raíz de decisiones de varias salas constitucionales, el Tribunal Supremo confirmó este viernes que las elecciones judiciales seguirán su curso y se realizarán sin ninguna pausa. El vocal Tawichi Tawichi, Quispe, ratificó que estamos en el camino de proseguir las elecciones judiciales. El desarrollo de estas elecciones, programadas a realizarse el próximo 1 de diciembre, estuvo en riesgo después de que salas constitucionales de Beni y Pando, invalidaran la convocatoria para la preselección de candidatos al Tribunal Supremo de Justicia y al Tribunal Constitucional Plurinacional. Y en medio de esta situación se ha pronunciado el ministro de Justicia y él hace una comparación y en realidad llama a la reflexión en esta presentación de amparos constitucionales. Ya se tienen en el Tribunal Constitucional en grado de revisión 43 acciones. Una práctica que entiendo yo que no debemos solamente satanizar al órgano judicial, sino también a los postulantes. Lo llama la reflexión también a las autoridades de que estamos mal utilizando la jurisdicción constitucional para cumplir un fin personal o un fin particular. Sin embargo, las autoridades tanto de Pando como de Beni han ido más allá de la naturaleza del amparo. Por eso yo le he dicho públicamente hay que revisar esos fallos en el Tribunal Constitucional y en su caso iniciar las acciones por prevaricato. Han fallado contra la norma de esos derechos individuales que les he hecho mención de más de 43, 44, 45, 46 accionantes están los derechos colectivos de las demás personas. El derecho al voto, el derecho a los postulantes que actualmente están ya en papeletas para ser impresas y un principio importante y con esto termino la aplicación plena del principio de preclusión. Es decir, las etapas van precluyendo a medida que no se reclama oportunamente algún error o alguna vulneración. En este momento estamos con calendario electoral aprobado, las elecciones deben continuar y las elecciones deben realizarse el primero del principio. La buena noticia que hemos dado al inicio de este noticiero es que aparecieron las dos niñas que fueron raptadas en el departamento de Santa Cruz. Estoy contigo, Carlos, Carlos Ligerón, nuestro compañero, para que también nos dé más detalles porque evidentemente las familias de Santa Cruz desesperados pero ya dentro de pocas horas van a poder estar con ellas, Carlos. En horas de la tarde estuvieron aquí en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen ayudando también en las investigaciones porque ellos recibían llamadas de la ciudadanía y hay algo que resaltar porque la ciudadanía ayudó mucho a que estas menores sean encontradas. El trabajo operativo si bien lo hizo la policía la información también fue manejada por la población. En este caso una señora de Cochabamba quien vio la publicación en las redes sociales y los medios de comunicación de este hombre hablamos de Jorge Janco quien aparece en las cámaras de seguridad con las dos niñas la de 5 y 7 años quien se las llevó del municipio de Montero. Ella los ve y dice esta persona está siendo buscada. Inmediatamente se comunica con los familiares le dice lo acabamos de ver acá en tal zona de Cochabamba inmediatamente los familiares se trasladan hasta la FELCC intercambian información con la policía se arma un operativo y afortunadamente se logra dar con el paradero de este hombre y de las dos menores de edad. En primera instancia en la entrevista preliminar policial que da él indica de que solo se fue de viajes con las niñas a Cochabamba y que estaba pidiendo monedas en ese lugar para poder comprarse un pasaje y volver nuevamente según él no les ha hecho nada a las niñas sin embargo esto todavía está bajo investigación se espera que en las próximas horas las niñas junto al aprendido sean trasladadas hasta Santa Cruz donde se van a realizar las investigaciones correspondientes las menores van a ser atendidas por médicos para así poder ver si esta persona no les hizo nada tomando en cuenta de que el informe que ha dado la policía es de que este hombre Jorge Janco tiene antecedentes por rapto y por violación entonces esto también ha llamado mucho la preocupación por parte de las autoridades y de la familia quienes ya se espera de que en las próximas horas finalmente se puedan reencontrar después de una semana porque justamente el viernes anterior fue de que este hombre aprovechando la confianza que tenía la familia es que se lleva a las menores de edad a ver lo que tú acabas de decir es muy llamativo ya tiene antecedentes por rapto y también por violación ¿por qué está en la calle? Carlos esta pregunta se la vamos a trasladar a las autoridades correspondientes es el informe que nos han brindado en horas de la tarde justamente los efectivos policiales hay que averiguar si cumplió condena si salió bajo alguna medida sustitutiva quizás pero es algo que tiene que llamar la atención porque estas personas no deberían estar libres y cometiendo nuevamente el mismo tipo de delitos porque en este caso hablamos de rapto y violación los antecedentes que tiene y ahora se ha llevado a dos menores de edad a otro departamento quién sabe con qué fines él ha indicado que no le ha hecho nada pero sin embargo vamos a guardar el informe oficial por parte de las autoridades que están llevando a cabo esta investigación bien otro dato que quiero que me confirme por favor esto para que quede claro la familia todavía está en Santa Cruz ¿cuándo se van a poder encontrar con las niñas o es que ya viajó alguno de los miembros? la familia todavía se encuentra en Santa Cruz la madre está en Montero tenemos entendido de que el padre se está trasladando hasta Santa Cruz porque la información que ha brindado la policía es que ellos van a realizar el traslado el resguardo de las menores hasta Santa Cruz tomando en cuenta de que hay puntos de bloqueos de Cochabamba a Santa Cruz se está evaluando la situación cómo va a ser trasladada si vía terrestre o vía aérea eso todavía se está evaluando por parte de las autoridades lo primordial es cuidar la integridad y la salud de las menores y es por eso de que se está esperando todavía de que sean atendidas por médicos en Cochabamba ya tenemos entendido de que están a buen resguardo muy bien te agradezco mucho Carlos evidentemente hay que esperar todavía esa información y es muy muy llamativo y preocupante el hecho de que un hombre que tiene un prontuario tan terrible como el que estamos acabando de escuchar haya estado justamente con estas menores la de 5 y de 7 años estas dos chiquititas que gracias a Dios ya han sido encontradas han sido rescatadas y en las próximas horas van a poder Dios mediante digo porque esto de los bloqueos no sabemos qué va a pasar se van a reencontrar ya con su familia Carlos vamos a estar pendiente de toda la información que nos des al respecto buenas noches cinco días de bloqueos y ya se sienten los efectos pasajeros impedidos de viajar o parados a medio camino filas en surtidores porque las cisternas no pueden pasar transportistas con pérdidas los efectos los prejuicios ya se empiezan a sentir a nivel nacional hablamos del quinto día de bloqueo de las organizaciones sociales afines a Evo Morales se han registrado esta jornada nuevos puntos de bloqueo en la carretera Potosí Santa Cruz y Beni el transporte estará alerta el día de ayer en horas de la tarde se ha registrado el primer punto de bloqueo en el departamento de Potosí estamos hablando de la casetera Potosí-Ururo en la localidad Cuiza aproximadamente 80 personas han cerrado con una alfombra de piedras esta casetera no tenemos ningún orden en ese punto de bloqueo no vamos a ir a desbloquear hasta que tengamos instrucciones en nuestro comando general miles de camiones incuantificables solo decirte que en Bulubulo tenemos cerca de 500 cisternas los que pagamos los platos somos los transportistas estamos siendo apedreados estamos siendo chicoteados ya es muy insostenible lo que estamos pasando en estos momentos en los distintos bloqueos de aquí adelante el transporte pesado está en emergencia y no descartamos tomar medidas de hecho nosotros tenemos compromisos con diferentes países departamentos que llevar todas las mercaderías que tenemos ya los contratos sin embargo hoy con estos 5 días tenemos unas pérdidas millonarias cada día perdemos más de 10 millones de bolivianos que se viene aquí en adelante se va a llamar ampliado creo del tema de transporte todas las las diferentes federaciones que hay acá en Santa Cruz y se va a tomar una decisión porque al fin de cuenta alguien nos tiene que escuchar estamos instalando un punto de bloqueo en la concha y total apoyo al tema de la crisis económica que estamos pasando en el país también la ausencia del tema económico del dólar y también el otro lado el tema de la falta de combustible y gasolina para transportistas a nivel nacional lastimosamente este gobierno en vez de atender las peticiones las necesidades del pueblo boliviano se dedica a perseguir dirigentes haber hemos tenido cinco días de bloqueo y cada día peor porque hoy ya hemos llegado a los 14 puntos de bloqueo en las carreteras de nuestro país y evidentemente ya comienza a verse el daño el desabastecimiento en el combustible por ejemplo usted está viendo larguísimas pilas en las calles en combustible y también en alimentos que ya están escaseando en lo que es la ruta Arica Tambo Quemado en el kilómetro 50 se ha generado un bloqueo por parte de lo que es la empresa Quiborax en lo que es Chile lo cual al momento no está dejando salir ni ingresar cisternas y vehículos en tránsito al territorio nacional y eso ha generado de que nosotros hagamos los esfuerzos y vayamos sacando el combustible de las plantas de almacenaje hacia nuestras estaciones de servicio pero en este caso el día de ayer se ha decepcionado más de 12 millones de litros de combustible de diésel en lo que es el puerto de Arica el cual no está pudiendo ingresar al territorio nacional 5 días de bloqueo a nivel nacional y 3 días de bloqueo en la vía Chile-Bolivia más de 500 cisternas están varados en el sector del vecino país trabajadores de Quiborax han tomado esta medida de presión y el gobierno está buscando soluciones y alternativas para poder abastecer de combustible al país en especialmente las regiones del Valle y del Oriente donde están los 13 puntos de bloqueo nosotros como YPFB hemos podido buscar rutas alternas las cuales ya hemos desplegado tanto cisternas desde la ciudad de La Paz para llevar hacia el oriente como del oriente hacia el occidente también de acuerdo al mapa de la ABC son 13 puntos de bloqueo a nivel nacional la mayoría están ubicados en lo que es el sector del Valle el Valle el Valle bajo y también el oriente de Bolivia sectores del transporte anuncian que sus familiares y colegas saldrán en estos días a desbloquear esto para salir de los puntos de bloqueo y abastecer tanto de alimento como de transporte a todo el país van a entrar sus hijos de estos los compañeros que están bloqueados los compañeros transportistas que estamos acá precisamente ya totalmente molestos del sector del transporte pesado el interdepartamental esos compañeros conjuntamente con sus dirigentes de todos los sindicatos van a ingresar necesariamente a estos lugares de bloqueo ya necesariamente el día de mañana estamos organizando seguramente en la tarde ya van a poder organizar y avisar necesariamente a todos los compañeros que estén porque todo el transporte en este caso que trabajan los sectores también listos están listos para poder ingresar a esta situación el día de mañana nos organizamos en la noche seguramente ya va a haber seguramente quienes vamos a ingresar a los sectores y esta jornada se intentó instalar un punto de bloqueo de la carretera La Paz-Oruro sin embargo fue impedido y hay personas aprendidas según el reporte del viceministro de seguridad ciudadana en ese sentido los hemos convocado para informar sobre un caso que se ha suscitado la jornada del día de hoy aproximadamente nueve de la mañana el lugar del hecho como ustedes pueden apreciar es en la carretera La Paz-Oruro en inmediaciones del cruce Samo a la altura del semáforo a partir de esta intervención policial son nueve las personas que tenemos en este momento en calidad de aprendidas quienes se estaban quienes se encontraban iniciando un bloqueo en la carretera La Paz-Oruro donde nuestra policía boliviana ha podido secuestrar explosivos con preparación artesanal los cuales por sus condiciones y sus características no solo estaban o no solo son utilizados para generar bloqueo y también destrucción de bienes del estado sino también para generar un impacto económico negativo en la integridad de las personas podemos observar que dentro de los elementos probatorios también se realizaban estas distintas convocatorias no como ustedes pueden apreciar llevando el membrete de la federación de juntas vecinales el alto de jubel alto como ustedes pueden apreciar aparentemente portaba con varios sellos de distintos distritos por cuales conviene en esta organización y sin duda alguna un hecho que llama la atención y además demuestra fehacientemente la manera en cómo se está engañando a nuestras organizaciones es que a este sujeto que responde al apellido de Castalla estaba portando todos estos sellos que ustedes pueden apreciar entonces nos preguntamos ¿cómo es posible que un dirigente se quiera adjudicar la representación de distintas organizaciones sociales organizaciones vecinales y de esta manera confundir al pueblo alteño tratando de mostrar una legitimidad a las convocatorias que realiza atención porque vamos a hablar de Marco Antonio Pumari ex líder cívico de Potosí se va a mantener encarcelado en el penal de San Pedro de la Ciudad de La Paz hasta la próxima audiencia del caso denominado golpe uno incluso indicaron que posiblemente se quede en el mismo recinto hasta el final del juicio la información ha sido confirmada hoy por el director general del régimen penitenciario Juan Carlos Limpia quien ha recordado que hay una disposición judicial para que el privado de libertad se quede en San Pedro hasta el día de la próxima audiencia que va a ser el próximo veinticuatro de octubre luego esperarán lo que diga el juez hay que recordar que Pumari estaba recluido en el penal de Cantumar que en Potosí y el miércoles fue trasladado a La Paz para que al día siguiente asista a la audiencia del juicio por el denominado caso uno que juzga parte de los hechos de la crisis del dos mil diecinueve el director del régimen penitenciario también ha señalado que ya tomaron las previsiones para que Pumari esté en un lugar aislado dentro del penal con el respeto a sus derechos los servicios que necesite y un médico que esté asistiéndolo para evitar cualquier percance en su salud A continuación hablamos de las temperaturas y la alerta naranja que ha emitido el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología que llegan a varias regiones esta alerta naranja por descenso brusco de temperaturas en cuatro departamentos del país pronostican inestabilidad atmosférica que ocasionará muy bajas temperaturas entre 6 grados centígrados y 14 a ocurrir desde el viernes 18 hasta el sábado 19 de octubre según han señalado a través de un boletín Tarija Chukisaca Santa Cruz y Beni son los departamentos más afectados a la fecha Las lluvias de las últimas horas que cayeron en diferentes partes de Europa han causado grandes problemas y tremendas inundaciones hay alerta por parte de las autoridades a continuación le vamos a contar lo que ha pasado en Francia Las fuertes lluvias que azotaron París Francia en las últimas 48 horas dejan al menos un muerto y varios heridos Las autoridades catalogaron esta situación como alarmante debido a las lluvias tipo temporal que provocaron serias inundaciones en el centro del país al menos seis departamentos están bajo alerta roja debido al desbordamiento de ríos zonas urbanas completamente inundadas y escuelas que se convirtieron en refugios temporales donde los niños son resguardados al no poder regresar a sus casas por el peligro de las carreteras que se volvieron intransitables Las autoridades francesas evalúan el impacto de las inundaciones para determinar las pérdidas materiales y los efectos en las vidas humanas e informaron que es muy probable que este fenómeno meteorológico se intensifique en las próximas horas por lo que llamaron a los ciudadanos a mantenerse con precaución Mientras tanto otros países de Europa también han sido seriamente afectados por el temporal En España al menos 18 provincias se mantienen en alerta para este miércoles La agencia estatal de meteorología informó que la ciudad más afectada será Andalucía donde se prevén inundaciones y fuertes vientos El mismo panorama se vive en Italia donde las lluvias causaron severas inundaciones en diferentes ciudades provocando que varios vehículos fueran arrastrados por las correntadas de agua incluso hasta personas Las autoridades declararon alerta naranja desde el miércoles y también solicitaron a los ciudadanos tener precaución ya que las lluvias continuarán durante este jueves y viernes News on demand En instantes en Al Día En breve le mostraremos la realidad y el panorama que se registra en puntos de bloqueo hace cinco días ¿Dónde te encuentras específicamente Álvaro Colque? Denise buenas noches estamos en el kilómetro treinta y nueve carretera hacia el occidente Parotani precisamente la situación se agrava han llegado más organizaciones sociales más adelante gracias Álvaro estaremos ampliando esta información rápidamente hasta Parotani donde se registra un punto de bloqueo y nos adelantaba Álvaro que se está masificando se intensifica la presencia de personas en ese punto Exactamente Denise en horas de la tarde llegaban diferentes organizaciones sociales sectores campesinos agrarios y mineros precisamente han tenido una asamblea en horas de la tarde para posteriormente instalar una seguridad sindical por turnos que están desguardando la parte principal que significa del puente para evitar el ingreso de personas no deseadas estamos aproximadamente a unos 50 metros del inicio del puente donde comienza el bloqueo donde se encuentran piedras ramas troncos la barricada completa y precisamente la seguridad sindical estamos en este punto porque no podemos llegar más no nos permiten acercarnos no nos permiten enfocar encender la luz la situación se pone un poco violenta al momento de que cuando llegan las cámaras es por eso que nos hemos alejado un tanto que más ha pasado esta jornada hemos visto también que la presencia policial ya no existe en el lugar la policía ha retrocedido ayer teníamos efectivos policiales a unos 50 metros precisamente en este lugar sin embargo hoy ya no hay presencia policial en el sector ha retrocedido a un kilómetro hacia el este es decir más al centro de lo que significa el poblado de Vinto asimismo se escuchan gritos constantemente de lo que significa la concentración del bloqueo en el sector donde se han instalado carpas donde está la vigilia de este bloqueo y también continuamente cada casi 20-30 minutos se escucha la detonación de algunos artefactos explosivos presumimos que se tratarían de dinamitas muy bien Álvaro gracias por el relato entendimos muy bien que tú no puedes prender ni siquiera las luces ni mostrar ni hacer un paneo de las personas quienes están asumiendo esta medida de presión sin embargo si se confirma que se radicaliza este punto de bloqueo van llegando más personas más sectores sociales a reforzar en específico este punto mientras otros sectores sobre todo el productivo están denunciando pérdidas millonarias y daño económico en el país la ayuda de nuestra campaña es en los que Melarma ha llegado hasta el departamento de Santa Cruz directamente hasta el punto de acopio Cerniquem porque desde allí se va a distribuir equitativamente esta ayuda a los diferentes municipios que están sufriendo por el fuego 10 minutos para las 5 de la tarde acaba de llegar el camión desde el aeropuerto internacional Viru Viru cargadingo aquí a Cerniquem estamos con el señor Dionisio ya sacando la zona para sacar todo lo que hay en el camión ¿cierto? si es verdad estamos usando Viru Viru la ayuda de todos los pobladores y bueno estamos agradecidos ¿no? las personas que colaboran con esto realmente los necesitados son los que están medicados por lo que se ha quemado y hay bastante ayuda en esta parte ¿cuánto tiempo nos va a tardar bajar todo del camión? yo creo que una hora y media o dos horas casi vamos a tardar y se necesita fuerza ¿no? si se necesita fuerza aquí estamos con dos personas más y vamos a trabajar ahorita ¿y cómo ven mis brazos para ayudar? oh vemos también que nos va a colaborar la señorita muy agradecido muy bien Milton preparate igual que todos vamos a ayudar ya va avanzando prácticamente se está vaciando ya el camión si ya vamos avanzando hemos trabajado aquí hace una hora y vamos avanzando y viendo la cantidad que nos se ha mandado podemos decirle a la gente que es usted que estos días casi solo ha tenido que sacar toda la carga toda esta ayuda y por eso queremos agradecerle que siente su corazoncito al saber que usted está aportando también con todo esto si muy contento porque realmente se ve la ayuda de los hermanos bolivianos que ahora lo necesitan más que todo por la quema hay gente que ha quedado a veces sin su domicilio y necesita mucho y esto es una gran ayuda solo queremos decir gracias Bolivia por todo el apoyo que nos están brindando a nuestra gran campaña se nos quema el alma esto va directo para nuestros héroes los bomberos para los comunarios y también para los refugios de los animalitos que lamentablemente se han quemado en estos incendios falta todavía ayuda falta que le dice a la gente para que siga aportando si falta mucho y también yo creo que la gente se ponga la mano al pecho y que siga colaborando y aquí todos ayudamos así que Milton te toca gracias por toda esa ayuda que usted nos brinda queremos hacerle nuevamente la invitación con este código QR que pertenece a Rotary Club Santa Cruz donde usted puede seguir haciendo sus aportes sigamos trabajando esto no termina los incendios forestales continúan sobre todo en el oriente del país en Santa Cruz en Beni en Pando donde la situación es crítica y necesitamos de la unión de los bolivianos para poder ayudar a sofocar estas llamas y también se ha pronunciado el viceministro de defensa civil Juan Carlos Calvimontes por relación a la campaña de la red bolivisión se nos quema el alma y él agradece su solidaridad nuestros verdaderos héroes son nuestros bomberos lamentablemente estos incendios han sido sin precedentes en la historia boliviana nuestros verdaderos héroes necesitan el apoyo de todos y aquí también tenemos que valorar el trabajo que han hecho las distintas instituciones y los medios de comunicación con ustedes en este caso que han iniciado una campaña de solidaridad y apoyo a nuestros bomberos voluntarios a las comunidades que han sido afectadas Bolivia se caracteriza por ser un país muy solidario los bolivianos somos muy sensibles yo desde aquí desde tu medio al tiempo de felicitarte por este trabajo que han desarrollado quiero también hacer llegar el agradecimiento a todas aquellas personas que se han solidarizado y hacerles llegar nuestros agradecimientos y a ustedes las felicitaciones por este gran trabajo sigan adelante todavía vamos a tener un tiempo más de combate contra los incendios se van a seguir movilizando grupos de bomberos voluntarios de manera que ellos necesitan también todo nuestro apoyo y yo quiero contarte que en la ciudad del alto la unidad educativa Guido Villagómez ha realizado una recolecta de dinero porque así han decidido sumarse a nuestra campaña Se nos quema el alma Bueno, la unidad educativa Guido Villagómez se suma a esta campaña solidaria para poder contribuir con un poquito con un grano de arena para el bienestar de todo el personal todas las personas que han sufrido en el oriente boliviano Muchos de los estudiantes han demostrado su inquietud su deseo de poder ayudar a las personas que están precisamente en el norte del país Realizamos una recolecta entre terceros y cuartos ambos paralelos con una cantidad de 556 con 50 ¿Qué cursos participaron y qué los motivaron? Participó tercero A tercero B y los dos cuartos A y B Espero que con este moto de dinero se los pueda ayudar a tanto personas como animalitos que lo necesitan pedirles por favor que todos tengamos un poquito más de empatía y poder dar para lo que necesitan hoy por ti mañana por mí dicen Luego la recolecta que se hizo ya vamos a ir a la entidad bancaria para hacer el depósito correspondiente y que esta ayuda llegue a los más necesitados ¿Ya se ha realizado el depósito correspondiente? Es así acabamos de hacer el depósito llegamos con las estudiantes aquí al banco e hicimos el depósito de 556 bolivianos esperemos que este monto les sirva de mucho a nuestros hermanos del norte de Bolivia gracias a los estudiantes que se suman gracias por los aportes por la movilización y toda la actividad que están realizando queremos mostrarles imágenes de otros estudiantes en esta oportunidad del colegio Juan Federico Suárez ellos han realizado una campaña para recolectar agua potable para la campaña se nos quema el alma pues que es una situación muy difícil para toda Bolivia y esto es causado más por los chaqueos el colegio Juan Federico Suárez se suma a la campaña de evolución apoyando a los héroes sin capa que están combatiendo contra los incendios la verdad es que tanto como yo y todos mis compañeros quisimos participar en esta campaña gracias a Doña Soledad también porque ya nos dio la iniciativa y como dice en nuestro cartel nacimos para cuidar el mundo no para destruirlo me parece muy lindo apoyar a la gente que lo necesita eso de los incendios está fregando mucho al ambiente está empeorando a todo el mundo todos los estudiantes se han unido a esta campaña también el personal docente y administrativo con el fin de aportar con un grano de arena como se dice a la gente que está como se dice con necesidades en el oriente es un desprendimiento que se ha dado y hemos visto que los estudiantes si son solidarios entonces eso me gusta más bien agradezco mucho a Bolivisión por estar presente acá gracias y ahora es el turno del Instituto Tecnológico Franfer quienes han entregado 30 paquetes de agua para la campaña se nos quema el agua se siente bien ayudar al prójimo muchachos ayuden vamos estamos dando nuestro granito de arena con el agua que estamos aportando estamos aquí con este apoyo por favor con mucho cariño de parte de todos los estudiantes aquí aportando para lo que es la campaña bueno nosotros como institución hemos decidido apoyar dar nuestro granito de arena para los incendios que están ocurriendo hoy en día que afectan nuestro medio ambiente entonces queremos concientizar y que las demás empresas institutos también apoyen y se solidaricen y estamos con toda la ayuda acá en el vehículo nos vamos al punto de acopio porque este es es el cariño del instituto de colegio Franfer desde la ciudad del alto a la paz con toda esta agua que se está sumando también para nuestra campaña son varios paquetes que se están sumando y los chicos felices contentos muy felices por ayudar con nuestro granito de arena vamos a estar en los diferentes lugares donde nos convoquen para seguir recolectando toda esta ayuda que se va a ir para los más necesitados pero hablemos ahora de Ixiamas le hemos estado contando estos días el problema que tiene allí la población porque el fuego continúa en Ixiamas esto al norte del departamento de la paz el temor crece a medida que las llamas se acercan a las tomas de agua hay varias comunidades indígenas afectadas como Santa Fe y el barrio Tacana la ayuda de los bomberos Santofagasta ha llegado pero se necesita más ayuda por favor el fuego también ha afectado al aeropuerto de Ixiamas los voluntarios bomberos propios de la región señalan que están muy cansados son más de 20 días que están batallando y no se explican cómo continúan reactivándose los incendios en aquellos lugares donde ya habían sido mitigados esto es rarísimo ¿verdad? o no tan raro no sé qué piensa usted que nos está viendo vamos a tomar contacto con la señora Marcela Ortiz que es bombero voluntario bombera voluntaria y con la señora Marcela Ortiz y también es pobladora de Ixiamas Marcela ¿cómo estás? muy buenas noches muy buenas noches un saludo desde acá saludando desde Ixiamas tenemos también la señal no nos favorece mucho pero tratamos de que se pueda esto pueda salir esto más bien gracias a Dios ahora sí te estamos viendo y te estamos escuchando perfectamente gracias por tu tiempo ¿cómo está la situación? los bomberos están cansados tengo entendido ustedes que están batallando prácticamente solos en el lugar ¿cuál es la situación? hoy por favor bien ya hay todavía lugares afectados hay todavía lugares que siguen están prendiendo juego no sé si es gente tan inconsciente tan mala que no puede preservar lo que es el medio ambiente a los animales que empiezan sigue a prender juego y todo esto se sale de control ya nosotros hoy día en la mañana se pueden monitorear de parte de los bomberos voluntarios se encontró todavía hay pocos de calor en el municipio de Ixiamas todo esto ha generado también una pérdida casi de 9000 hectáreas afectadas que se han encontrado cerca a la población es una pérdida muy grande 9000 hectáreas afectadas había tres o digo hay tres comunidades indígenas que estaban siendo afectadas no es cierto he mencionado Santa Fe por ejemplo ¿cuáles son las otras dos? está Macagua la comunidad de Macagua Santa Fe entre ellas y luego está lo que es el que más teníamos temor es lo que es donde está la toma de agua que ahí sigue ocurriendo lo que son los incendios la serranía está subiendo el fuego entonces es un poco muy difícil para llegar hasta ahí es algo cansador ya nosotros estamos agotados no hemos podido salir porque no contamos con combustible no tenemos desayuda del combustible se nos agotó nuestros recursos en lo que es tema combustible entonces esperemos que mañana podamos conseguir combustible ¿tienen agua? en la población si tenemos agua pero en los lugares de donde se está realizando lo que son los incendios no contamos tenemos que llevar en chatas tenemos que ir a los ríos más cercanos porque tenemos otros pero son alejados ir a traer de ahí en galones en botellas en todo lo que se pueda ir a cargar las mochilas que tenemos para poder apagar lo que es este incendio ¿y cómo están haciendo para cargar las mochilas? ¿nos puedes contar un poco por favor? porque me imagino que tienen que lugar o dejar el lugar que se está quemando ir a otra zona para cargar volver nuevamente al lugar donde esté el incendio correcto es así tenemos que tenemos un punto donde tenemos que retornar a cargar ahora también hay personas que sí ellas están cargando los baldes los bidones están yendo detrás de nosotros detrás de los mochileros se podría decir para que cuando una vez se acabe el agua nos puedan recargar lo que es el agua pero como te digo es algo muy muy cansador porque cargar en baldes son señoras señoritas jóvenes que están ayudando a cargar lo que es el agua porque no se encuentra cerca y en todo caso si es que ya se acaba de ellos tenemos que volver nosotros a cargar las mochilas hasta el punto donde hay agua y volver a retornar tú que eres bombera voluntaria no puedes estar en el lugar todos los días no es cierto también tienes que descansar y respirar un poco de aire pero cómo está el tema de la salud en la población mire mira este Miriam hace un día llovió fue algo una bendición para nosotros que haya llovido ese día entonces pensamos que con eso iba a ser que se iba a apagar lo que son todo lo que son incendios pero no al día siguiente se volvió a reactivar el pueblo estaba totalmente lleno de humo al salir uno los ojos nos ardían en toda la población entonces estamos sufriendo lo que son la inhalación de humo porque utilizar barbijo acá claro nos ponemos como medida de protección pero es algo sofocante cuando uno camina empieza a transpirar y te sofoca más entonces para rato nos tenemos que quitar el barbijo porque no se puede caminar con eso tampoco ¿la población está recibiendo atención médica? sí el centro del hospital nos está colaborando también a nosotros igual ellos van junto con nosotros también allá a hacernos lo que son las revisiones a darnos si estamos en algún malestar a revisarnos gracias también a ellos nos están apoyando ¿no? algo que con lo que me voy a quedar muy preocupada y me imagino que quienes nos están escuchando también es el hecho de que ustedes han denunciado que aquellos lugares donde apagaron el fuego vuelve a reactivarse el incendio ¿hay gente de mala fe en el lugar? sí se podría decir que sí Miriam porque ¿de qué otra manera esto puede llegarse a aprender el juego? es por alguien que lo está haciendo no es por personas que no miren yo no sé si las personas tan dañinas son tan malas de corazón que no ven que todo esto está siendo afectado y siguen metiéndole juego es realmente dar rabia e impotencia poder ver esto y uno se queda llorando porque es nuestra amazonía la que se está quemando no solamente estamos acá hay otros lugares que están más adentro como papas de Huacayá entonces están quemando igual pero ahí nosotros para nosotros es mucho más difícil esperamos que la ayuda llegue pronto y vaya también a monitorear todo lo que es el norte de la paz Marcela gracias por haber hablado con nosotros y realmente lamentamos mucho la situación que están atravesando hay que pedir una vez más a las autoridades las autoridades están haciendo también todo lo posible e igual que tú igual que nosotros no se explican lo que está pasando quienes están detrás justamente de estos incendios que continúan todo lo que se ha apagado vuelven a encenderlo es una cosa increíble gracias por haber hablado con nosotros igual apelamos por favor para que puedan ayudar a la población de Ixiamas gracias buenas noches y ya se ha declarado desastre y la ayuda esperemos que llegue pronto la internacional después de las gestiones que se van realizando pero mientras los bolivianos tenemos que seguir apoyando y luchando juntos por favor nuevamente el código QR para que usted le tome una fotografía vamos a seguir con la campaña se nos quema el alma vamos a seguir apoyando con ayudando un boliviano dos diez lo que su corazón le diga necesitamos esos recursos para enviar estas donaciones que son tan necesarias ayuda humanitaria medicamentos y otros elementos que son importantes para los bomberos ¿quieren mayor información? por favor le presentamos también nuestra página web donde usted puede encontrar lo que se requiere además del monto que ya tenemos y la recaudación acumulada que poco a poco va subiendo ahí están los puntos donde usted puede entregar sus donaciones algo importante no solamente pueden hacer esta transferencia vía la banca digital sino pueden ir a estos puntos de acopio que están instalados en varios departamentos del país solamente búsquenlos en la página web para seguir trabajando juntos para evitar estos incendios forestales por si acaso esos puntos de acopio están también dentro de la página que acaba de mostrarles para que usted tenga la dirección exacta en varios departamentos varias ciudades de nuestro país como siempre gracias vea revise llame al teléfono pregunte donde es la dirección exacta para que usted llegue perfectamente bueno y en este viernes no sé qué sorpresas tendrá nuestro querido amigo porque ya es amigo de la casa además de ser nuestro colega periodista Adrián ¿qué? voy a contar de inteligencia artificial otra vez pero en qué área en qué rubro buenas noches Adrián bienvenido hola Adrián ¿cómo estás Denise? ¿qué tal Miriam? hoy hablaremos sobre cuando la inteligencia artificial pensará como los humanos quieren saber más pensar como los humanos ¿los robots? ¿los robots? no sé los animales dice no sé inteligencia artificial dice a ver cuéntanos más por favor ¿cuándo? en los últimos años la inteligencia artificial sigue avanzando generando asombro preocupación por su posible impacto en la sociedad y el mercado laboral expertos aseguran que esta tecnología no podrá imitar el pensamiento humano hasta después de 10 años aunque los sistemas de inteligencia artificial pueden realizar tareas impresionantes como predecir con gran precisión la siguiente palabra en una conversación o generar imágenes convincentes carecen de una verdadera comprensión del mundo que los rodea. Para lograr este avance, se necesitarán importantes innovaciones en el campo de la IA, especialmente en la capacidad de los sistemas para aprender y adaptarse a su entorno. Esto permitirá que no solo procese información, sino que pueda tomar decisiones informadas sobre la base de una comprensión profunda de las situaciones en las que se encuentra. A medida que la IA avanza hacia niveles de comprensión más cercanos a los humanos, surgen preguntas sobre cómo deben ser controlados estos sistemas y que salvaguardias deben implementarse para evitar su uso perjudicial. ¿Nos preocupamos? Sí, siempre nos preocupamos. Realmente estos avances son muy rápidos, muy acelerados y hay que saber equilibrarlos y tener control. Diez años más van a pensar como nosotros. Discutirán como nosotros, me imagino. A veces en menos tiempo. Ah, no sé. Gracias, Adrián. Noticia de esta noche. Espero que les haya gustado. Nos volveremos a encontrar el día lunes. Actividades municipales. Estamos contigo, Janet Agnota, para que nos muestres esta pasarela, la más larga de Bolivia, nos señalaba, donde hay varias cholitas paseñas. Estamos a pocos días de celebrar 476 años de fundación, Janet. Muy cierto, Benítez, y me encuentro con el secretario cultural municipal de La Paz. Américo, ¿por qué consideramos la pasarela el recorrido más grande? ¿De cuántos metros estamos hablando? Estamos hablando de 150 metros cuadrados, estamos hablando de más de 150 personalidades que están desfilando. Obsérvenles, en este momento están las embajadoras, las emprendedoras, las periodistas, aquí en el escenario. ¿Por qué hacemos esto? Hay una ley, la 046, sancionada del 2013, que establece la chola paseña como el patrimonio cultural intangible del municipio paseño. Por eso es que hacemos esta magnífica actividad, porque la chola paseña significa el símbolo, el ícono de la fuerza y de la lucha de los paseños. Américo, estoy viendo varios modelos. ¿Cuántos modelos están participando en esta pasarela? Más de 150, más de 150 personalidades del ámbito político, hay modelas, hay absolutamente todo tipo de personas que están aquí desfilando, y eso es lo importante. Y lo que estamos mostrando son los diseñadores. Son más de 10 diseñadores, cada uno está presentando 15 trajes. ¿Y qué va a pasar con esos diseños? Las personas que hoy en día son de vestido, cuando van a una fiesta o un preste, se compran un traje de chola. ¿Por qué? Porque es el traje de gala. Esa es la forma como ellos expresan. Traje de gala de la paz. Yo he visto por ahí invitados, estoy en el lugar VIP, hay más proyecciones, hay que revalorizar esta identidad. Pero Américo, no me invitaron. Yo quiero también ser parte de la pasarela. Te hemos invitado, yo creo que sí te hemos invitado. Estás acá y el próximo año tú vienes primero con nosotros. Y tú has dicho, estamos en un lugar VIP. Todos los espacios son VIP y es para todas las personas. No hemos hecho select people. Cualquier persona está sentado en cualquier lugar acá. Y les hemos dado sillas, les hemos dado un espacio cómodo y seguro para todos. No queremos que la gente esté parada. Promesa, yo acepto la invitación. Yo voy a ser la primera en el próximo desfile. Tú vas a ser la primera en el próximo año. Y entras conmigo. Ahí está la invitación, Denise. Pero ¿sabes qué? Las expresiones culturales se van viviendo en toda la ciudad de La Paz y en diferentes departamentos de Bolivia. Yo tengo una nota referente a la gente cultural que va a manejar este fin de semana porque se vienen preparativos. Expresión de Folclor y Cultura. Octubre, temporada del agua, tiempo del Jalupacha. Bolivia tiene infinidades de fiestas patronales y ritmos característicos para este mes. En estas fechas es particular ver un movimiento en la zona del Gran Poder por los aniversarios de bloques que son parte de las fraternidades del Gran Poder. En Tarija, universitarios se preparan para la gran entrada universitaria. En el Alto se celebran aniversarios de fraternidades que participan en la festividad 16 de julio. Oruro se prepara para el primer convite. La Paz. Los aniversarios de los bloques son los cumpleaños que celebran junto a su fraternidad, organizado desde una misa, uniformidad hasta una recepción social. Este domingo celebrará un aniversario más los indomables de la fraternidad social La Paz Maravilla del Mundo en la Iglesia Gran Poder. Pasantes destacan una cartelera internacional. Este aniversario es muestra de Cisle de la gestión 2024. Los indomables representados por un león, esta gestión estrenará una composición por ozono que reluce la gestión 2024. Además, ellos compartirán con grupos del momento, desde el Perú con Águilas de América, Coralí y desde México con Ángel Guardián. Tarija. Calles y avenidas de Tarija son matizadas por folclor, por ensayos y prácticas de paso por los universitarios. Ya que este próximo 26 de octubre, Tarija se convierte en el escenario de la entrada nacional universitaria. Un evento que se unirá entre 7 y 8 mil estudiantes. Esta actividad no solo busca promover la cultura y el folclor universitario, sino también potenciar a Tarija como un importante destino turístico. Oruro. Ahora ya llega el primer convite de Oruro que se realizará el domingo 3 de noviembre. A semanas de vivir esta máxima expresión cultural, fraternidades se van preparando. Los ambos caporales inician sus actividades para el Carnaval de Oruro 2025, celebrando 40 años de historia y haciendo conocer abiertas las postulaciones a nuevos integrantes. Una de las fraternidades que se prepara y comienza con las actividades es la fraternidad Reyes Moreinos Fesar y Gessy, el bloque La Paz, mostrando su devoción a la Virgen del Socavón. El Alto, la zona más popular, nuevamente comienza a retumbar con bombos y platillos. Ellos devotos a la Virgen del Carmen celebran el sábado 19 de octubre un aniversario más, el bloque de los super compadres de la morenada Liberación Fanáticos. Estamos viviendo esta alegría y yo me siento muy orgullosa de vestir mi identidad, la manta, la pollera, el sombrero, el borsalino, y nos voy a quedar viendo todo esto en los invitados de lujo. Sin embargo, vamos a compartir esta expresión cultural. Mañana tenemos mucho trabajo, estaremos en distintos puntos de las entradas, porque nosotros trabajamos por ello, mostrando nuestra cultura y que viva nuestra La Paz, que viva la Cholapaseña. Chau, chau. Quiero contarles la historia de la señora Magdalena Solano, de 65 años. Le han anticipado que puede perder la movilidad si es que no se implanta urgentemente una prótesis de cadera que está evaluada en 20 mil bolivianos. Tiene muchos dolores y está pidiendo ayuda a la población. Me duele grave, no puedo caminar. De noche también no puedo dormir, me duele. De frío también grave, me duele cuando hace frío. Grave me duele, no puedo aguantar. Hemos llegado hacia la casa de la señora Magdalena Solano. Ella tiene 65 años, hace cuatro está sufriendo bastante, puesto que no puede caminar. Necesito una prótesis y una cirugía, evaluada en más de 20 mil bolivianos. Cuando camino también no puedo sentar, no puedo agachar. Grave me duele, grave dolor, también estoy aguantando. Necesito un protector, eso me ha pedido el doctor. Tienes que conseguirte ese protector, cuesta 20 mil, me ha dicho así, por eso, ¿de dónde voy a conseguir yo? Por favor, ayúdame para protesta, pues, por favor, hermanos, hermanos, ayúdame, pues, por favor. ¿Cómo voy a estar así? ¿Dónde puedo ir? No puedo caminar, no puedo sentar, no puedo agachar, grave me duele. Ayudémosla, sabe, está muy mal, está caminando apenas, sufre de mucho dolor porque tiene una artritis crónica. Ese es el QR para que usted pueda ayudar a la señora Magdalena Solano. 20 mil bolivianos es lo que necesita para esta operación y obviamente va a necesitar más para la recuperación. Pero, entre todos, podemos hacer un milagro. Sigamos en campaña. Y así cerramos el noticiero del viernes, Miriam. Exacto. Aquí vivo en breve. Y así cerramos el noticiero del viernes, Miriam.